Mujeres y vamos volando, volamos a Santa Marta, volamos a Cartagena, como ya tenemos alas, volamos a Venezuela, como es un hecho vamos avanzando. Ya mujeres, jóvenes, vamos enseñando a volar mujeres, sigamos volando. Animándonos con toda la fuerza, con toda la energía, para que esta voz recorra solamente Medellín, Antioquia, sino que recorra el mundo, por el reconocimiento y obviamente la valoración de nosotras como mujeres. Mujeres, ¿por qué estás tan alegre hoy? ¿Qué estás celebrando? Estoy muy alegre porque estoy celebrando el Día de la Mujer, que se le respete nuestros derechos. Y soy abogada en derecho y por eso me gusta esta lucha a favor de las mujeres. ¿Qué opinas de las mujeres afro y de la situación que viven en Colombia? Las mujeres afro, por el machismo, hay mucho machismo y en Colombia mucho racismo todavía. Estamos como allá, entonces nos sentimos orgullosas porque por medio de que nos mataron nuestra familia, hemos logrado nuestro objetivo de salir adelante. Y no vamos a quedarnos quietas, apenas estamos empezando. Gracias.